hola amigos soy claudio pizarro guitarrista alivocía muchos saludos a todos ustedes a los que participan con rock and wessling en estos 10 años saludos a todos porque ustedes generan ese programa le dan la continuidad y la vida sigan así avancemos apoyemos a la escena nacional y a todos los tipos de arte que ustedes muestran en cada programa muchos saludos sigan así avancen y lo estamos viendo pronto nos vemos